Bendiciones de nuestro santo y buen Dios, hoy dentro de esa continuidad de cómo resolver conflictos matrimoniales, vamos a estar viendo tratando con la infidelidad sexual, tratando con la infidelidad sexual desde una perspectiva bíblica. Y realmente creo que este es un aspecto fundamental en la vida matrimonial a causa del tiempo en el cual estamos. Vivimos en un tiempo de una sociedad que es caracterizada por la autosatisfacción momentánea. Deseamos satisfacer nuestros caprichos temporales, lo cual en ocasiones consideramos como algo insignificante, como algo inofensivo. Incluso el consumismo materialista de nuestro siglo nos lleva a pensar que los placeres cortos le hacen bien a nuestro desarrollo como personas. Que echarse una canita al aire de vez en cuando nos saca de esa rutina diaria permitiendo, dice la psicología, que se dé algo de más creatividad y goce pleno en las relaciones. Bueno, realmente hoy día estamos enmarcados en una sociedad netamente hedonista. La filosofía hedonista ha surgido con gran fuerza. Esta filosofía hedonista, aunque es tan vieja como el pecado. La filosofía hedonista, aunque es tan vieja, como el pecado mismo ha permeado la forma de pensar de muchos creyentes. Creyentes que eventualmente se aventuran a descubrir los terrenos inhóspitos del placer sexual fuera del círculo pactual del matrimonio, conduciéndoles entonces a explorar la pornografía, las relaciones con otra mujer, con otro hombre, el homosexualismo, la masturbación, la prostitución y así, etc. En todos los casos, estas aventuras se mantienen en las recámaras más secretas de la vida porque existe la conciencia de que si el cónyuge descubre esto, se producirá un descalabro muy grande en la vida matrimonial. Pero estos placeres que hoy día se le llaman placeres momentáneos, que por cierto no son algo como de una vez y punto final, sino que cada vez más se convierten en una constante, por lo general, aunque no siempre, empiezan con una distorsión de la sexualidad casi siempre desde la infancia. Cuando un niño ve la desnudez de sus padres, y hay que tener mucha precaución porque hoy día la psicología nos dice que a los niños les hace bien ducharse desnudos con sus padres, lo cual está prohibido en la Biblia, está prohibido que los niños vean la desnudez de sus padres. Posiblemente un niño fue tocado en sus partes íntimas por un familiar, que es lo que casi siempre se da cuando hay violación, cuando un niño tiene acceso a la pornografía. Todo esto causa un trastorno en la sexualidad. Ya no se puede ver desde la perspectiva para la cual la dio Dios. Cuando la mente de un niño, cuando la inocencia de un niño en temas sexuales se trastorna a causa de lo que ya les dije, porque posiblemente al principio no van a experimentar deseo alguno sobre la sexualidad, posiblemente lo que ellos van a experimentar es repulsión, asco, desagrado, pero cuando llegan a la juventud, cuando se da el desarrollo pleno de su sexualidad, empiezan los problemas. Por un lado, ellos pueden tener aversión total a todo lo que se relacione con la sexualidad, y esto incluye el temor a casarse, especialmente porque ven la sexualidad como algo sucio, algo que les causó daño en su infancia. O se pueden ir al extremo de una sexualidad tan distorsionada que se convierten en esclavos del placer. No pueden controlar el deseo por experimentar constantemente en dicho campo. Bueno, y lastimosamente, los casos de violaciones, las situaciones de acoso sexual, manoseo o acceso a la pornografía en la infancia, son más comunes de lo que uno piensa. Y creo que esto tiene una estrecha relación con el abandono de los padres en la responsabilidad de la educación y la crianza de sus hijos. Porque esto hoy día, en esta sociedad consumista y materialista, donde uno quiere tener todo lo que la televisión nos muestra, y entonces tanto el padre como la madre tienen que abandonar su casa durante ocho horas diarias, dejan el tema de la crianza de sus niños en manos de las escuelas, en manos de los familiares, vecinos o personas extrañas. Todo esto está ocasionando que nuestros niños sean víctimas del abuso sexual de familiares, amigos, vecinos o incluso padrastros. Somado a la situación que les he descrito, posiblemente los que no sufrieron violencia sexual en la infancia, cuando llegan a la juventud, cuando ingresan a la universidad o incluso cuando se casan, al tener un libre acceso al internet, sucumben ante la curiosidad de la pornografía. Lo cual eventualmente les lleva a la masturbación, que no es más que la autosatisfacción egoísta. Y luego, si no confiesan ese pecado, si no lo abandonan, esto les lleva necesariamente al adulterio, a toda clase de fornicación, incluso al homosexualismo. Adicionalmente, cuando una pareja de jóvenes en su etapa de cortejo o noviazgo se dan lo que hoy llaman ciertas libertades y exploran el cuerpo del otro o tienen relaciones íntimas antes del matrimonio, necesariamente se exponen a una distorsión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque convierten el sexo simplemente en el placer o la satisfacción personal y el placer se convierte en el fin último de la sexualidad. Y esto necesariamente les va a conducir a la inmoralidad sexual dentro del pacto matrimonial. Y siendo que este pecado de la infidelidad o la inmoralidad sexual es más común de lo que pensamos, entonces es necesario hacer un estudio serio a la luz de lo que la Biblia dice procurando el arrepentimiento que nos lleve a vivir para la gloria de Dios que nos lleve a la santidad de nuestra sexualidad que nos lleve a la vivencialidad de la fidelidad total dentro del pacto matrimonial. Con este fin, vamos a ver lo que la Biblia enseña específicamente sobre estos tres aspectos. Primero, lo que la Biblia enseña sobre el pecado de la inmoralidad sexual o el adulterio. Vamos a empezar poniendo las bases. Yo sé que es posible que muchos vengan hoy con la expectativa de que yo les dé los diez pasos para que usted abandone completamente esto, se solucione la relación que usted tiene con su esposa o esposa que ha sido maltratada por la inmoralidad. Pero antes de concentrarnos en ese paso a paso, necesitamos estar convencidos plenamente a la luz de las sagradas escrituras que la inmoralidad sexual o el adulterio es un pecado terrible que supera en consecuencias a todo el resto de pecados que la Biblia nos muestra. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar viendo a la luz de lo que la Biblia dice, la dimensión horrenda que tiene la inmoralidad sexual. El segundo aspecto que vamos a ver que posiblemente hoy no alcanzamos es la solución bíblica para el pecado de la inmoralidad sexual. Y tercero, nos vamos a concentrar en el perdón del cónyuge ofendido. Vamos a ver el pecado, la solución para ese pecado y el perdón o la restauración para ese pecado. Sin más, vamos a ver, vamos a empezar con nuestro primer aspecto, el pecado de la inmoralidad sexual o el adulterio. Lo primero, hermanos, que debe conocer todo creyente para ser libre de este mal es que este pecado que se llama adulterio o la inmoralidad sexual o fornicación dentro del matrimonio, la Biblia dice, Dios dice, que es algo terrible que causa un dolor amargo el cual no se supera fácilmente. Sí se supera con la gracia de nuestro Dios, pero no se supera de una forma fácil. La inmoralidad sexual o fornicación es tan grave que Cristo mismo la presenta como un asesino del pacto. Cristo dijo en Mateo 19, verso 9, Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o de inmoralidad sexual y se casa con otro, adultera. Cuando Cristo pone la cláusula de excepción y él dice, salvo por causa de fornicación, esto se equipara con la regla misma que él dio donde él dijo, hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, lo que Cristo está haciendo aquí es que él mira el adulterio, él mira la fornicación dentro del matrimonio como un asesino del pacto. Es asimismo que Dios le ordenó a Moisés que cualquier hombre o mujer que le fuera infiel a su cónyuge fuese sometido indefectiblemente a la pena capital, que fuera muerto por lapidación. Esto dice Levíticos, capítulo 20, verso 10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y esto debía ser así porque el adulterio es una violación flagrante de la santa ley de Dios que nos dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20, verso 14. Pero puede que alguien diga, sí, pastor, es que en el Antiguo Testamento Dios era tan drástico. Y en el Nuevo, no, en el Nuevo es solo amor, gracia y misericordia. Si bien es cierto que a través de la venida de Cristo, la gracia se manifiesta de una forma sobreabundante en todo el mundo, no obstante, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios Santo del Antiguo es el mismo Dios Santo del Nuevo. Y sus demandas no han sido rebajadas. Por el contrario, la cruz de Cristo, el Evangelio, no rebaja las demandas de la ley, sino que las pone por encima. Miren, en el Nuevo Testamento, la inmoralidad sexual o la fornicación es causa de expulsión o excomunión de la membresía local. Escuchen lo que dijo Pablo, Primera a Corintios, capítulo 5, versos 9 al 11. Dice Pablo, Dice él, No absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque en tal caso les sería necesario salir del mundo, porque el mundo está lleno de fornicación. Pero cuando él dice, No os juntéis, expulsen, no tengan comunión con los fornicarios, él dice, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que fuere miembro de una iglesia cristiana, fuere fornicario. Y el pecado es tan grave y tan detestable que Juan dice, que dice, Con el tal, ni aún comáis. Y esto nos muestra lo horrendo, lo sucio y lo despreciable, lo dañino que es la inmoralidad sexual. Además, el Nuevo Testamento nos dice, Que las puertas de los cielos están cerradas para todo aquel que ande en inmoralidad sexual, cualquiera que ésta sea. Lo dice Dios, no lo digo yo. Escuchen lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios, capítulo 5, versículo 5. Dice Pablo, Porque sabéis esto, que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las puertas de los cielos están totalmente cerradas para aquel que practica esta clase de pecados. La inmoralidad sexual o la fornicación o el adulterio es un pecado tan grave que cuando Dios quiso mostrarle a su pueblo la gran maldad que habían cometido al serle infiel, adorando a otros dioses, Dios usó la figura de la inmoralidad sexual o el adulterio. Escuchen lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 10. Dice, Porque la tierra está llena de adúlteros, adúlteros espirituales, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Y Ezequiel, no, Jeremías 3, 9, dice Dios, hablándole a su pueblo. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. La idolatría aquí Dios la compara con el adulterio, mostrando que las dos cosas son pecados muy horrendos, pecados tan graves que pueden convertir los ríos en desiertos. Ezequiel 23, 45 dice, Por tanto, Hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras. Aquí Dios está hablándole a su pueblo. Y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. El adulterio, llamado también en la Biblia fornicación, porque fornicación incluye toda clase de inmoralidad sexual, es la violación del pacto sagrado que se hicieron un día un hombre y una mujer cuando se unieron en sagrado matrimonio. Y como siempre estoy diciendo, el matrimonio es un pacto sagrado, sea que inviten a Dios o no lo inviten. Cuando dos personas se casan, Dios está allí y Dios dice, este es un pacto santo y este pacto no debe ser quebrantado. No debe ser quebrantado ni por el adulterio ni por decisión de ninguno de los dos. El adulterio o la fornicación fue la causa de que el pueblo invalidara el pacto que había hecho Dios con ellos. Miren lo que dice Jeremías 31, 32. Dice Dios, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y escuchen el símil que usa Dios, aunque yo fui un marido para ellos. El adulterio espiritual de este pueblo invalidó el pacto que había realizado Dios con este pueblo y Dios se presenta como el esposo. Cuando la esposa o el esposo cometen adulterio, son unos asesinos de un pacto, pero no de cualquier pacto. Es de un pacto sagrado y santo porque Dios fue quien dio esta institución denominada matrimonio. La Biblia nos dice que el que comete adulterio quebranta la ley santa de Dios, ofende la santidad del Señor. Ya hemos visto, daña el pacto matrimonial. El que comete inmoralidad sexual dentro del matrimonio, blasfema contra Cristo y contra la iglesia. ¿Por qué? Porque él o ella debieron mantenerse en fidelidad a su cónyuge, así como Cristo le es fiel a la iglesia. El que adultera o comete fornicación distorsiona la imagen que él debe representar. El que comete adulterio o fornicación causa dolor y aflicción a su cónyuge, a sus hijos, a la iglesia local, a la familia y aunque no lo crean, a la sociedad en general. Entre más adulteros la sociedad tenga, será una sociedad que cada día se deteriora más y la ira de Dios descenderá con toda su furia. El que comete adulterio atenta contra la imagen de Dios que ha sido puesta en el cuerpo humano. Por lo que ven, la inmoralidad sexual es un pecado terrible. Cuando una persona por la calle ve a una muchacha mal vestida con un cuerpo voluptuoso y en vez de experimentar compasión por esa persona, lo que experimenta es deseo, siendo que la imagen de Dios está puesta en cada una de las personas de este mundo, sea que se vea mucho o sea que no se vea mucho, cuando yo, aparte de mi esposa, veo el cuerpo de otra persona y lo convierto en un deseo sexual, lo que estoy haciendo es deteriorar la imagen de Dios y convertirla en un mero deseo de placer sexual. Este es un pecado horrible. La infidelidad sexual, como otros pecados que vulneran y ofenden y le hacen daño a la gente que ha sido hecha a la imagen de Dios, trae consigo no solamente consecuencias a largo plazo, sino que también trae el juicio directo de Dios, porque es un atentado contra la imagen que Él puso en el cuerpo humano. Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Y escuchen la advertencia que el Espíritu Santo da. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El adulterio es uno de esos pecados horrendos que defraudan y violan brutal y directamente a otros. El adulterio y la fornicación no son simplemente una equivocación, no, es una revelación masiva frecuentemente planeada. La fornicación o el adulterio es una forma de inmoralidad sexual como dije antes. Cuando Jesucristo en Mateo 19 hablando del divorcio y de la indisolubilidad del matrimonio, Él dice que si cualquiera se divorcia de su esposa a no ser por causa de fornicación comete adulterio. puede que alguien piense pero fornicación no es lo que se da únicamente entre dos personas que no son casadas, no. Fornicación que viene del griego porneia de donde viene pornografía significa toda clase de inmoralidad sexual, lo incluye todo, por lo tanto la fornicación incluye el adulterio. Entonces el adulterio cae dentro de la categoría de inmoralidad sexual. Deseo que revisemos brevemente qué es lo que la Biblia considera actos de inmoralidad sexual. En Éxodo 20 14 se prohíbe la relación entre un hombre casado con una mujer casada que no sea su esposa. Esta es la prohibición clara cuando dice no cometerás adulterio. Ningún hombre casado debe tener relaciones íntimas con una mujer casada. Otra cosa cuando una persona casada tiene relaciones íntimas con una soltera porque esto es considerado un crimen contra la propiedad ajena. ¿Por qué razón? Porque una cuando un hombre casado tiene relaciones íntimas con una mujer soltera ellos están violando anticipadamente el pacto que un día ella tendrá con su esposo. Proverbios 6 versos 32 al 34 dice más el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada dura palabra ¿no? pero es lo que dice Dios en la Biblia se considera inmoralidad cuando dos personas solteras tienen relaciones íntimas en este caso el antiguo testamento les ordenaba casarse dice Deuteronomio 22 versos 28 al 29 cuando un hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su esposa por cuanto la humilló en la Biblia se considera una humillación cuando dos personas solteras tienen relaciones íntimas y dice Dios no la podrá despedir en todos sus días en la Biblia también se considera inmoralidad sexual cuando un hombre o mujer tiene relaciones íntimas con una prostituta o prostituto Pablo dice en primera a Corintios capítulo 6 versos 13 y 15 pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor y el señor para el cuerpo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera y la respuesta que él da es de ningún modo absolutamente no en la Biblia se considera inmoralidad sexual todas las relaciones homosexuales y de sofilia Levíticos capítulo 18 verso 22 dice no te echarás con varón como con mujer es abominación no es cualquier clase de pecado Dios dice que es una horrenda y execrable abominación el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 para que las damas no digan que esto únicamente incluye las relaciones homosexuales entre hombres el apóstol Pablo presentando la degeneración de la sociedad humana él dice que las mujeres también deshonraron su propio cuerpo uniéndose íntimamente con mujeres Levítico capítulo 20 verso 13 dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron y la sentencia que dio Dios fue esta llévenlo donde el psicólogo para ver si se logra demostrar que es que este pobre hombre en su infancia sufrió una violación y entonces vamos a someterlo a un proceso terapéutico para que él deje de practicar esto no Dios no dijo que el sumo sacerdote vaya y examine por si acaso es un espíritu de homosexualismo que vino sobre ese pobre hombre y que exorcice dicho espíritu no porque Cristo dice que todos estos pecados proceden de una sola fuente de nuestra concupiscencia dice Cristo de nuestro corazón la única sentencia que dio Dios fue esta ambos han de ser muerto sobre ellos será su sangre lo que nos muestra lo horrendo que son estos pecados y dice Pablo 1 Corintios capítulo 6 verso 9 al 10 para que nadie piensa es que eso era en el antiguo testamento es que en el antiguo testamento esa ley tan dura y ese Dios tan trágico no Pablo dice no erréis ni los fornicarios ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios Pablo dice que es imposible que alguien sea salvo si continúa practicando esto en la Biblia se considera inmoralidad sexual cuando un hombre o mujer miran a otra persona con deseos sexuales obviamente aparte de su ya legítimo esposo o esposa esto puede ser en vivo por televisión por internet por el cine o por revistas es decir esta prohibición que la Biblia da incluye a la pornografía y a la masturbación dice Cristo Mateo 5 versos 27 al 28 oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y no importa por qué medio sea o cualquier mujer que que mire a un hombre no importa por qué medio sea para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón codiciar o desear sexualmente a otra persona que no sea tu cónyuge es considerado un pecado de inmoralidad sexual por Cristo y él dice que es igual al adulterio lo cual merece la muerte la masturbación cae dentro de esta categoría de pecados porque casi siempre que esta se practica va acompañada de imágenes mentales de personas reales o ficticias que son deseadas yo quiero que cada persona de los que escuchan esta charla de hoy salga con la plena convicción de lo horrendo lo horrible lo dañino y despreciable que es este pecado no estoy acusando a nadie cuando digo esto también me estoy dando duro a mí mismo porque yo también soy hombre y cuando yo estoy hablando duro y fuerte y dando estas declaraciones lo digo para usted y lo digo para para mí y para todos los que me escuchan el adulterio dice Pablo que es un pecado tan grande que es el único que dice él que va en contra del cuerpo vamos a ver ese texto que es un poco difícil de interpretar dice Pablo primera a Corintios capítulo 6 verso 18 dice Pablo huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca bueno aunque el texto no es fácil de interpretar empecemos viendo que es lo que literalmente dice Pablo aquí lo que él dice es que todos los pecados excepto uno son cometidos fuera del cuerpo y que la inmoralidad sexual no preguntémonos no son todos los pecados que cometemos contra el cuerpo pensemos en la ebriedad que hoy día se le llama alcoholismo porque lo presentan como si fuera una enfermedad pero no en la biblia se les llama borracheras pensemos en el tema del abuso de las drogas no son contra el cuerpo no son horrendos entonces porque Pablo aquí hace una distinción entre todos los pecados y el pecado de la fornicación bueno aunque nuestra lógica pareciera que todos los pecados son contra el cuerpo la realidad es que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice que no eso es lo que él dice él afirma que hay una diferencia radical entre todos los pecados y el pecado de la inmoralidad sexual él dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peca dice un comentarista John Armstrong los pecados como la ebriedad y el abuso de las drogas son cometidos contra el cuerpo pero no de la misma forma que la inmoralidad sexual la singularidad del pecado sexual para decirlo de otra forma no está tanto en su grado de maldad sino más bien en la forma directa como golpea el cuerpo y a través del cuerpo a toda la personalidad humana es más la inmoralidad sexual daña de una forma particular a la sociedad misma la socava y la termina destruyendo alguien dijo nos convertimos en lo que somos por la manera en que nos relacionamos con otros en nuestras prácticas y especialmente esto es cierto respecto a las profundidades incontrolables de nuestro relacionar sexual la relación sexual no es tan solo un momento de placer no es algo como el que se come un dulce sino que es una acción que da forma a nuestro carácter esa es la razón por la cual estamos convencidos que cuando un pastor en su práctica cae en inmoralidad sexual queda descalificado de por vida porque eso muestra que su carácter no es firme como para ser un pastor la manera en que una sociedad practica su sexualidad da forma no tan solo al pueblo de esa sociedad sino a lo que la sociedad misma es si una sociedad usa su sexualidad dentro de contextos de egoísmo y recuerden que toda fornicación se relaciona con el ego egoísmo si una su sociedad usa su sexualidad dentro de contextos de manipulación de desconfianza de traición entonces la sociedad misma se convertirá en una sociedad egoísta manipuladora desconfiada y traicionera por eso es que Pablo dice que este pecado en particular es un atentado contra el cuerpo y en consecuencia contra la sociedad misma Calvino comentando este texto dijo la contaminación por otros vicios cualquiera no se adhiere a nuestro cuerpo de la misma manera como la fornicación dice mi mano ciertamente está contaminada por el robo o por el asesinato mi lengua puede estar contaminada por el mal hablar o por el perjurio y todo el cuerpo se puede contaminar por la embriaguez pero la fornicación de una forma particular y exclusiva deja una mancha impresa en el cuerpo tal como no se imprime la del resto de pecados como es un texto un poco complejo quiero presentarle las interpretaciones que hicieron algunos hombres expertos en griego el gran comentarista del siglo 19 si no estoy mal fue fue el que le dice aunque todo pecado tiene tendencia a destruir la vida ninguno es tan mortal como aquel al que se refiere aquí el apóstol estos pecados de inmoralidad atacan inmediatamente la base misma de la constitución William Hendrickson afirma ningún otro pecado emplea el poder físico de comunicación personal en una forma tan íntima como la fornicación en este sentido cualquier otro pecado está fuera del cuerpo el pecado de la fornicación busca gratificar al cuerpo mismo y solo se limita al cuerpo dice él en un sentido este pecado es diferente al resto porque permanece en el cuerpo la fornicación es el único pecado contra el cuerpo físico el fornicario dice él usa pecaminosamente su cuerpo en contra de Dios quien lo creó quien lo redimió y quien lo santificó y esa y esa es la razón por la cual José le preguntó a la esposa de Potifar como pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios Matthew Henry añade algo que es muy importante él dice otros pecados como la ebriedad o la gula son también contra el cuerpo pero no tienen por resultado la formación de una sola carne con otra persona como sucede con la fornicación porque Pablo dice que el que se une con una ramera o el que le es infiel a su esposo o esposa se hace una carne con aquel que está siendo infiel William Mac Donald dice que el apóstol advierte aquí a los corintios diciéndoles huíde la fornicación porque la actividad sexual fuera del matrimonio inevitable e irresistiblemente causa estragos en el culpable como no lo pueden hacer otros pecados William Barclay dice que el estómago y la comida son cosas temporales llegará el día en que dejen de existir pero el cuerpo que representa la personalidad lo que es el ser humano en su conjunto no está hecho para desaparecer sino para estar unido a Cristo en este mundo y de una forma más estrecha en el por venir dice él que sucede cuando se comete fornicación que se le da el cuerpo a una prostituta porque la escritura dice que en el acto sexual dos personas llegan a ser un solo cuerpo es decir un cuerpo que le pertenece a Cristo por derecho propio se ha prostituido con otra persona cuando alguien tiene relaciones íntimas con una persona que no es su cónyuge está prostituyendo su cuerpo de tal manera que la prohibición que está dando Pablo no es solamente tener sexualidad con una ramera sino con cualquier otro que no sea la esposa o el esposo porque eso es visto como una prostitución del cuerpo que le pertenece a Cristo no se considera prostitución con el esposo ni la esposa porque es Cristo mismo quien ha constituido al esposo y a la esposa en una sola carne dice él de todos los pecados la fornicación es la que afecta al cuerpo y lo prostituye por eso insiste en que otros pecados son externos a la persona mientras que en el sexo indebido se peca contra el propio cuerpo que está diseñado para la comunión con Cristo MacArthur afirma que aunque el pecado sexual no es el peor de los pecados es el más singular en su carácter ¿por qué? porque surge de dentro del cuerpo buscando su propia gratificación porque domina como ningún otro impulso lo hace y cuando es satisfecho afecta el cuerpo como ningún otro pecado dice él tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tienen ningún otro pecado debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo dice él ese no es un análisis psicológico no es un hecho divinamente revelado que la inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol que las drogas y que el asesinato en conclusión hermanos y amigos el pecado de la inmoralidad sexual está tipificado en la biblia como uno de los pecados que más daño causan y eso es por lo que el apóstol pablo dice huyan de la fornicación escapen de sus garras diabólicas hagan todo lo que esté a su alcance para que no se dejen seducir por sus mortales encantos y es que ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual cuando una persona se entrega más y más a la fornicación más queda controlada más difícil es su restauración y el lío es que esto a menudo empieza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y luego llevan al vicio flagrante cuando nosotros hermanos amigos nos asociamos por voluntad propia con el pecado terminamos pronto tolerándolo y practicando y como todo el resto de pecados a los que no nos resistimos los pecados sexuales crecen crecen y crecen y al final corrompen y destruyen no no solamente al que lo practica o a los que lo están practicando sino a mucha gente inocente que está cerca y esto hace que las consecuencias de este mal sean mucho más grandes por cierto el apóstol Pablo también exhorta a los cristianos a que se alejen de la fornicación cuando él dice en primera a tesalonicenses capítulo cuatro versos tres al seis pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y él dice que os apartéis de fornicación que cada uno sepa tener a su propia esposa o que cada una tenga a su propio esposo en santidad y honor no en pasión de concupidad licencia como los gentiles que no conocen a Dios y escuchen la advertencia con la cual concluye él que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto y cuando Pablo dice que Dios es vengador de aquellos que son infieles esto nos debe hacer temblar Pablo dice que cuando se peca contra otro defraudándolo como persona Dios directamente está obrando como vengador contra la parte que ofendió Hendrickson hablando sobre sobre esto mismo él pone en un peso correcto en una perspectiva correcta las declaraciones de Pablo cuando él dice Dios venga la inmoralidad y en particular en particular el tomar una esposa en pasión de concupiscencia y la maldad de propasarse de lo que es justo Dios castiga al hombre que rehúsa caminar por la senda de la santificación esto es verdad porque Dios nos llamó no a la inmundicia sino a la santificación por cuanto fue Dios mismo quien nos llamó en relación con la santificación quien se oponga a la exhortación que Dios da se opone rotundamente a Dios y por eso es que Dios dice que él es vengador por otro lado y con el fin de mostrarles el cuadro de lo horrendo dañino destructivo y ofensivo que es la infidelidad sexual y toda clase de inmoralidad especialmente dentro del matrimonio hay que ver que cuando una persona atenta contra esa sagrada institución está dañando un buen regalo que nos dio Dios el matrimonio es un don muy bueno que ha dado el padre a toda la sociedad cuando una persona abusa de este regalo bueno que le ha dado Dios por medio de la inmoralidad sexual el hombre está rechazando la bondad la sabiduría y la generosidad de Dios recordemos que el matrimonio es sagrado es una relación contractual que Dios lo dio al género humano como una ordenanza de la creación Dios nos ha dado muchos regalos muy buenos pero uno de los mejores que nos dio Dios fue el matrimonio y cuando un hombre viola contra este se está yendo en contra de los planes que Dios tiene para con la humanidad cuando cometemos pecado de inmoralidad sexual sea cual sea atentamos en contra de la propia santidad de Dios quien nos diseño a su imagen sea que estemos casados o no cuando se comete inmoralidad sexual transgredimos directamente el plan ordenado por Dios para la creación y nos vamos en contra de su santidad atacamos agresivamente su santo nombre su carácter santo y su santa ley un puritano Watson dijo el adultero fija su voluntad por encima de la ley de Dios pisotea su mandamiento lo afrenta es altamente injurioso a las personas de la santísima trinidad por otro lado el adulterio y la inmoralidad sexual siendo que están prohibidos en la santa ley de Dios se constituyen en un pecado enorme debido a la santidad y a la majestad que Dios imprimió de una forma particular en los diez mandamientos y así como el sexto mandato de la santa ley de Dios condena el asesinato por quitar o destruir la vida de otro el séptimo el que le sigue que es sobre el adulterio es un asesino del matrimonio y quita la vida espiritual Watson nuevamente dice este mandamiento el de no cometerás adulterio fue establecido como un límite para mantener a raya a la sociedad y a los que traspasan ese límite una serpiente los morderá dice el Job llamó al adulterio iniquidad dice el cada falla no necesariamente es un crimen y cada crimen no necesariamente es una iniquidad pero el adulterio es las tres cosas es una iniquidad Pablo en primera a tesalonicenses cuatro versos tres al ocho que ya 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 lo presente discute el tema de la santificación y el deja ver que a causa de que dios es la fuente de la santificación es la responsabilidad de todos los creyentes abstenerse de la inmoralidad como la que practican aquellos que en lugar de tomar una esposa y de y de hacerlo en una forma tal que resulte en armonía con los requerimientos de la santificación se dejan llevar por la lujuria o aquellos que traspasan los límites de la decencia y entran en relaciones ilícitas clandestinas con la esposa o la hija de su prójimo y lo que Pablo dice es que aunque la persona que ha sido víctima de las artimañas y que ha sido defraudado por ese adúltero nunca lleguen a descubrirse existe no obstante un vengador y este es Dios hermanos amigos indudablemente el adulterio y la inmoralidad sexual en general están compuestos por una cadena de pecados primero viene el pecado mental como dijo Jesús el que mira a una mujer para codiciarla pecado mental recuerden David vio a una mujer desnuda bañándose inmediatamente vino el pecado mental y este pecado mental luego cuenta con el consentimiento de la voluntad y por último viene el pecado de hecho y el diablo que es astuto lleva a la persona a usar la misma biblia para que caiga en el mal un hombre creyente va por la calle ve a una dama mal vestida como suelen vestir buena parte de las colombianas y allí incluyo a las paisas y el hombre se queda viéndola y en vez de apartar su vista continúa viéndola y ella se da cuenta ella puede ver la lujuria en sus ojos y ella se le insinúa y él piensa no la biblia dice no adulterarás el diablo que es astuto viene y le dice y no me refiero a una voz eso es algo que está en el alma le dice a este pobre hombre tú no te acuerdas de que cristo en el sermón del monte dijo oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla mentalmente ya adulteró con ella y el diablo viene y le dice adultero cochino ya adulteraste en tu corazón que más da si te acuestas con ella y el alma del pobre y mísero se deja seducir por los encantos y engaños del diablo ya hemos visto que algo que lleva que el pecado de la inmoralidad sexual sea terrible es que daña no solamente el cuerpo sino que daña el alma daña el carácter no de una persona sino de otras el pecado de la inmoralidad sexual afecta el alma de varias personas daña espiritualmente a muchos watson dice el adulterio asesina dos personas a la a la vez es peor que el robo dice el porque supongamos que un ladrón roba a un hombre y además le quita la vida con todo el alma de ese hombre muerto puede estar feliz puede ir al cielo igual que si hubiese muerto en su cama pero el que comete adulterio pone en peligro el alma de otro y lo despoja de la salvación hasta donde en él radica y él dice que cosa tan aterradora es atraer a otro al infierno Cristo mismo dijo hay de aquel que sirve de piedra de tropiezo mejores que se ate una piedra bien pesada en su cuello y que se lance al fondo del mar este es un pecado terriblemente destructivo y otro de los grandes daños que el adulterio o la inmoralidad sexual traen es que destruyen de una forma especial la confianza si la confianza mire excepto por los votos bautismales los votos matrimoniales son los más completos que un creyente puede hacer y como alguien dijo cuando el dique se rompe por el adulterio la esposa y los hijos pueden sumirse en la marea del dolor en las ondas y remolinos de la aflicción que van mucho más allá de la familia el liderazgo la confianza la confiabilidad y la veracidad se pierden cuando se da el adulterio este viola la confianza de una forma fundamental y pública y el hombre deja de ser un líder para su esposa y para su casa puede que usted diga pastor ya yo creo que tengo el cuadro bien claro no me diga más nada sobre esto pero tengo que decirles algo más el adulterio y toda clase de inmoralidad sexual destruyen la reputación del infractor si miren lo que lo que dice proverbios capítulo 6 versos 32 y 33 dice dice más el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada Watson este puritano dice ningún médico puede curar las heridas de la reputación cuando el adultero muere su vergüenza todavía vive mientras su cuerpo se descompone bajo tierra su nombre lo hace sobre ella Juan Crisóstomo en el siglo 3 siglo 4 dijo no todo pecado merece la misma pena pues los que son más fácil de corregir la merecen más grande cosa que Salomón insinuaba ya y declaraba cuando en este texto dijo acaso no es tenido en poco al ladrón cuando roba para saciar su hambre si la tiene dice él pero el adultero es un mentecato que arruina su alma esto significa dice él que el hurto es una cosa grave pero no tan grave como el adulterio porque el ladrón que tiene un motivo triste puede obligado por la necesidad y puede poner su pobreza como excusa pero el adultero sin que le obligue necesidad alguna y movido solo por su demencia cae en el abismo del pecado George Lawson un puritano comentando este texto él dijo el robo es un pecado que bien merece que lo aborrezcamos los que han cometido este pecado se exponen al desprecio y a la indignación del resto sin embargo cuando la necesidad tienta al hombre a robar es más objeto de lástima que de desprecio por grande que la pobreza sea obviamente dice él esta no puede excusar el pecado pero la necesidad evidente atenúa las consecuencias de ese robo no obstante este atenuante no puede alegarse para suavizar el castigo del delito del adulterio que siempre es el resultado de un espíritu lleno de maldad y de una mente impura cuando un hombre roba quizás sea para satisfacer su alma y apaciguar su hambre que es un apetito humano natural demasiado intenso como para resistirse a él pero los actos impuros la inmoralidad sexual son para saciar los apetitos animales y no tienden a preservar la vida sino a destruirla sin embargo el ladrón debe sufrir aunque se le compadezca cuando el hambre sea quien lo haya inducido a robar si esto es así como espera pues el adultero o el fornicario escapar a un castigo mucho más grande por un delito que no puede repararse y concluye él el ladrón puede robar por falta de pan pero el adultero peca porque no tiene entendimiento dice él algunos pueden suponer que este argumento tiene poco peso en nuestra sociedad que castiga de una forma más dura al que roba un pan que al que comete adulterio pero cuando los delitos que a la luz de la biblia merecen la muerte escapan al castigo de los hombres entonces dios el rey de todas las naciones los castiga mediante su providencia y a veces con más severidad hermano yo sé que todo esto que hemos dicho es duro y no quiero minimizarlo esto debe guardarse en nuestra mente y debe guardarse en nuestra alma y cuando venga cualquier clase de tentación llámese deseos por alguien que vi pornografía masturbación adulterio homosexualismo zoofilia o cualquier clase de pecado de inmoralidad sexual usted y yo debemos recordar todo esto que hemos visto hoy y no hemos alcanzado a sondear la doctrina insondable que la biblia da sobre la malignidad de este pecado deseo terminar con unas breves aplicaciones luego vamos a dar oportunidad para preguntas hermano hermana amigo has caído en inmoralidad sexual es mi confianza que esta exposición bíblica te haya confrontado fuertemente y que hayas visto lo horrendo dañino ofensivo y destructivo que es este mal pero no quiero que te hundas en la miseria y la desesperación no el objetivo de este punto que es el primer punto de tres que vamos a ver es despertar la conciencia adormitada con el fin de que tú y yo podamos ver este pecado como lo ve Dios hasta que no podamos ver la inmoralidad sexual o el adulterio como lo ve Dios difícilmente vamos a ser conducidos al arrepentimiento hermano amigo si esta exposición produjo dolor y tristeza es mi convicción que esta tristeza sea según Dios porque esa es la tristeza que conduce al arrepentimiento confiesa tu pecado ante Dios arrepiéntete apártate inmediatamente de este mal y no te excuses con nada está atento a las cosas que provocan la tentación y huye presuroso de ellas si confías en Cristo y acudes a su cruz sangrante por muy horrendo que este pecado sea encontrarás en él el perdón de todos tus pecados la limpieza y la restauración confía solamente en Cristo y él te dará la gracia perdonadora hermano si tu pecado le hizo daño a tu esposa o a tus hijos o a otra persona y estás ahora sufriendo las consecuencias de ello además de confesarlo ante Cristo confiesalo con arrepentimiento ante las personas que has ofendido busca la ayuda de un pastor o de un consejero nautético es decir confrontacional que use las sagradas escrituras como fuente principal de restauración vuelvo a insistir abandona inmediatamente tu maldad porque recuerda que de lo contrario la ira de Dios la venganza de Dios vendrá sobre ti como tú no te imaginas hermano si tú eres la la víctima aún hay esperanza de restauración para tu cónyuge ora por él ora por ella exhórtalo exhórtala a que busque ayuda espiritual como vamos a estar viendo en la próxima sesión es posible la restauración completa para los que han estado esclavizados en pecados de inmoralidad sexual pero esto requiere un acompañamiento constante y perseverante no significa que mientras este proceso sede debes tú mantener necesariamente vida íntima con el cónyuge infiel pero si debes darle muestras de amor cristiano de la compasión y la misericordia de Cristo procurando que él o ella procedan al arrepentimiento demos gracias al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu infinito amor y por tu grande misericordia gracias porque es un acto de compasión tuya el que tú nos des tantos textos en la Biblia que nos muestran la bajeza la ignominia lo horrendo lo sucio lo pútrido que son todos los pecados de inmoralidad sexual gracias Dios porque esto es para el bienestar de nuestras almas perdona a tu pueblo que poco habla de estas cosas perdona a tu iglesia que cada día está acomodándose más a las perspectivas del mundo adaptándose a su filosofía adaptándose a su hedonismo y la iglesia tuya hoy día no puede ver las dimensiones de la maldad de la iniquidad que es la inmoralidad sexual yo te ruego señor que si hemos estado en esta clase de perversión tú nos lleves al arrepentimiento condúcenos al arrepentimiento buen Dios ayúdanos señor a poner fin a poner un pare inmediato a todo eso solo con tu gracia se puede hacer oh señor jesús tú que eres tan compasivo ten misericordia de nuestras almas y te ruego por aquellos que son víctimas por los que han estado sufriendo a causa de un cónyuge infiel muéstrales tu compasión tú más que nadie comprendes a los que sufren a causa de la infidelidad de su cónyuge porque tú señor sufriste a causa de la infidelidad espiritual de tu pueblo que te fue infiel adúltero y fornicario te ruego que tu compasión y amor llene sus vidas mostrándoles que la plena realización de ellos no se encuentra en su cónyuge sino en ti señor en tu gracia que tú seas el máximo deleite y placer para ellos pero llénales de ese espíritu perdonador de esa disposición perdonadora que tú manifestaste muchas veces para con tu pueblo y permite que ellos en oración y buscando la ayuda de pastores bíblicos puedan ayudar y guiar a su cónyuge infiel al arrepentimiento quien hace esto cubrirá multitud de fallas bendícenos en tu gracia en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.